Buenas tardes, nuevamente el grupo del Colegio San José de Bernardino está muy agradecido con usted. En esta oportunidad pues hemos culminado la segunda novela del segundo trimestre Travesías Mágicas. Tengo un invitado nuevo, un niño que está incursionando en la lectura, está conmigo en tutorías, es extranjero, muy poco habla el español y qué manera más grata de que él sepa lo lindo que es leer también en español, pues está invitado con nosotros Matthews. Gracias Rosmarie por estar siempre para nosotros y para el sexto A. Les tengo una sorpresa, ellos saben cómo se inicia esta novela pero lo voy a explicar por el estudiante nuevo. Esta novela inicia, yo tenía dos novelas, cuando Raulito, mi sobrino más pequeño, era día del niño y yo le dije, Raul, ¿y qué quieres que te regale? Y dice, tú no eres escritora, hazme un libro donde yo sea la artista, él no sabía de protagonista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Ustedes ven que en esa novela, la tía, eso pasó en realidad, él dice que se sentía solito, que él era hijo de otro matrimonio, hijo único, él se sentía muy solo, que la tía era escritora y le pide que haga un libro, entonces la tía le sugiere que haga un dibujo del amigo imaginario. Y yo les voy a poner un video muy corto, muy corto, donde sale Raulito cuando tenía cinco años. El único con poder para verlo serás tú. Ahí está, es el mío que dibuja en el papel. La vida es una travesía por el tiempo, y cuando de él aprovechamos sin pensar que cualquier momento puede ser el último. Toda la fascinación que encontramos cuando somos capaces de percibir lo invisible. Toda la esperanza, la magia y el amor en las páginas de un libro. Travesías mágicas. Bueno, Raulito hace su amigo imaginario y de una vez la vida cambia. Hay mucho de ficción, pero también hay de realidad. La historia de la familia es realidad. Los viajes en el tiempo es ficción. Y entonces se unen la realidad y la ficción. ¿Y cuál es el protagonista de Travesías Mágicas principal personificado? El amor, el amor de la familia, de la gran familia, sus abuelitos, sus tías, sus padres. Esa gran familia que se ha ido perdiendo, y sobre todo ahora, debido a la pandemia, porque tenemos que cuidar a los mayores. Y si viven fuera de la burbuja familiar, están solitos allá, pero están solitos y los cuidamos. Después llegará el momento en que se una la gran familia y nos demos un gran abrazo, pero todos cuidándonos. Que no se vaya nadie por descuido. Tienen una modalidad hoy, está liderizado por Isabela Quintero. Tienen una estrategia que se llama, ¿cómo Isabela? La estrategia se llama Atravesando fronteras con la lectura. Es una modalidad de círculo de lectores. Muy bien. Inicia Isabela, como lo tienen plasmado para hacerlo en el orden correspondiente. Buenas tardes a todos los presentes. Escritora Rosmari Tape, profesora Yetmari Gaitán de Batista, y a mis compañeros de sexto grado A, y otros invitados. Es un honor que nos acompañen en el círculo de lectores, atravesando fronteras con la lectura. Los libros rompen las ataduras del tiempo, y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. Carl Sam. Empezamos con Catrín Inestrosa con el capítulo número uno. Buenas tardes. Yo soy Catrín Inestrosa, su moderadora del capítulo uno. En el primer capítulo empieza todo lo que es travesías mágicas. Comienza con la aparición de una presencia anormal, y también los viajes al pasado y futuro, para arreglar los problemas de la familia Tapia. También comienza con la forma de hacer las cosas de los personajes, tales como Raulito, Rosalena, Tota, y entre otros. Además, podemos observar que en el primer capítulo, todos tus sueños se hacen realidad. Se describen facultades y diferencias de los personajes. Y cabe decir que donde comienza la magia, de travesías mágicas, es en el primer capítulo. Gracias. Catrín. Victoria Sánchez. Victoria, dime una palabra desconocida que encuentres en el primer capítulo. Joel González. Sebastián Martínez. Un valor que encuentres en el primer capítulo. La responsabilidad, que el niño siempre hacía sus tareas y terminaba sus exámenes primero. Muchas gracias. Título número dos. Podemos entender durante este capítulo las palabras que nos menciona Rosalena, de que el amor que ella siente por su sobrino es un amor olativo. Esto nos deja de reflexión que debemos amar a nuestros seres queridos, sin importar lo que suceda, y apoyarnos los unos a los otros. Esta es la enseñanza que nos deja este capítulo, que la familia es una parte muy importante de nuestras vidas. Carla Ibarra. Tania Harris. Tania Harris, ¿me puedes decir una palabra desconocida que encuentres en este capítulo? En alguna parte se dice sobrevalora y se dice la picardía que tiene Gabriel al estar alrededor de Raulito o Rosalena o cualquier adulto, ya que siempre le anda guiñando el ojo a cualquier persona por cariño o por simplemente verse forzado a verse interesante. ¿Puedes decir un valor que encuentres en este capítulo? Alexandra Ortega. Para mi compañera Alexandra, ¿me puedes dar una palabra desconocida que encuentres en este capítulo? Continuamos con el capítulo tres, Yalel Torres. En el capítulo tres se habla que no hay que hacerle bullying a las personas y siempre reportar a las personas mayores y a sus padres. Yalel Torres. Yohannis Palacio. Yohannis Palacio, búscame una palabra desconocida que esté en el capítulo tres. Una palabra desconocida, acopio, acumulación de grandes cantidades de una cosa. Gracias. Camila Camarena. Camila Camarena, dígame el valor que se encuentra en ese capítulo. En este capítulo hay mucha solidaridad porque, como vemos, Raulito es muy solidario con las personas, le da amor a lo que lo necesitan. Muchas gracias. Jorge Martínez. Continuamos con el capítulo cuatro. La reflexión que trae el capítulo cuatro es que tenemos que ser empáticos como padres y como personas. Al fijarnos que alguien siente mal, ocurre o le ocurre algo. Por ejemplo, la mamá de Memi, ella se dio cuenta que Memi necesitaba compartir o convivir con otras personas ya que se sentía sola por la enfermedad del asma. Isabela Finquero. Daniel Antoine. Daniel Antoine, ¿me puedes decir el valor que se ve en el capítulo cuatro? Por favor. Se ve empatía. Muy bien. Álvarez. Gracias. Isa Miguel Álvarez. Miguel Álvarez, ¿me puedes decir una palabra desconocida del capítulo cuatro? Janine Flores, ¿me puedes decir una palabra desconocida del capítulo cuatro? A continuación con el capítulo cinco, que lo va a decir yo, Mar Ávila. A pesar que los padres de Rosa María se separaron, no por eso la de ella iba a ser así. Tenía que pensar positivo y dejarse querer y amar por todo lo que la quería en su familia. Iba a tener todo el apoyo de ellos y no amargarse por algo que ocurrió en el pasado. Jorge Martínez. Jorge Martínez, ¿me puedes decir el valor que se encuentra en el capítulo cinco, por favor? Fisicóloga. 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 Personas que tienen una especie de capacidad para conocer el carácter de las personas y comprenderlas. Fisicóloga. El compañero Jorge era el valor, el valor que se encuentra en el capítulo cinco. Griselda Rodríguez. Griselda, ¿me puedes decir una palabra desconocida del capítulo cinco, por favor? David Ceballos. David Ceballos, ¿me puedes decir una palabra desconocida del capítulo cinco? Continuamos con el capítulo seis, Gustavo Bellojín. Cuando valoras a una persona y la amas, se llama amor verdadero. Como Rosalena quería a su sobrino, Raulito. La quería mucho porque era su tía preferida. Porque hacían muchas travesías mágicas. Con Gabriel. Gabriel era el amigo imaginario de Raulito. Él, cuando estaba aburrido, siempre jugaba con su amigo imaginario. J.C. Brown, ¿me puedes decir una palabra desconocida que esté en el capítulo seis, por favor? David Ceballos, ¿me puedes decir una palabra desconocida que esté en el capítulo seis, por favor? John Martínez, ¿me puedes decir el valor que se encuentra en el capítulo seis? Continuamos con el capítulo siete, Luis Chen. Continuamos con el capítulo ocho, Daniela Ayala. El capítulo ocho, la reflexión del capítulo ocho es que la familia siempre estará ahí en los momentos más difíciles y siempre te apoyará. Por ejemplo, María Rosalena y Raulito y Gabriel viajaron al futuro para ayudar a María Elena. Daniela Ayala, ¿me puedes decir una palabra desconocida que esté en el capítulo seis, por favor? David Ceballos. David, ¿me puedes decir otro valor que se encuentra en este capítulo? Ya que está Luis Chen, Luis Chen, di el capítulo siete. Bueno, la reflexión que nos deja del capítulo siete es que siempre hay que ser de caso a los familiares que nos rodean, ya que casi Raul invierte dinero en una bolsa donde las personas no tenían buenas intenciones. También nos deja que no siempre todas las personas tienen buenas intenciones. También otra cosa que nos deja el capítulo es que hay que cuidar la naturaleza porque sin ella el hombre no prosperaría. Luis Chen. Griselda Rodríguez. Griselda Rodríguez, ¿me puedes decir un valor que se encuentra dentro del capítulo siete? Miguel Álvarez. Miguel Álvarez, ¿me puedes decir una palabra desconocida que se encuentra en el capítulo siete? Capítulo siete. Mastodonte. Mamífero parecido a un mamut. Mamífero parecido a un mamut. Ya. Ok. Vamos con el capítulo, el capítulo nueve, Milagros González. La reflexión que nos deja el capítulo nueve es que siempre tenemos que ayudar a nuestros seres queridos y que no importa lo que tengamos que hacer para ayudarlos, pero siempre estar ahí, como hizo Rosalena, que hizo lo que tenía que hacer para ayudar a su familia. Milagros González, Reggie Vega. Reggie, ¿me puedes decir una palabra desconocida que se encuentra en el capítulo nueve? La palabra desconocida, déjame, parece que me acuerdo donde la vi. No tenía la palabra, no me acuerdo cuál fue el capítulo. Digo la palabra. Rodríguez. Celta, ¿me puedes decir un valor que se encuentra en el capítulo nueve? Miguel Ángel García. Miguel, ¿me puedes decir una palabra desconocida que se encuentra en el capítulo nueve? Vamos, Miguel. ¿La respuesta? Miguel García. Una palabra desconocida del capítulo nueve. La experiencia es que los niños vayan levantando la mano para responder. Sí, una palabra desconocida del capítulo nueve. Vocífera. ¿Y el significado? Alarca un tono de voz más alto. Otra persona. Daniel y Gordón. Una palabra desconocida del capítulo uno. Tengo una del capítulo cuatro. Sonia Harris tiene del capítulo uno. Una palabra desconocida. El capítulo uno, la palabra desconocida es clausura. El término clausura deriva del vocabulario latino clausura. Puede referirse a la obligación que contrae ciertos religiosos de no abandonar un sitio. El párrafo en donde lo saqué es de la niña experimentó en carne propia el aislamiento y la clausura del capítulo uno. Excelente. Otro, una palabra desconocida del capítulo seis. Martín. Giancarlos. Enigma. Que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. Muy bien. ¿Me pueden decir lugares emblemáticos de Panamá que se ven en la novela Travesías Mágicas? Daniela Antoine. Daniela. Sal, si puedes. Alexandra. Ortega. Calidonia. Gustavo, las palabras de despedida. Querida escritora Rosemary Tapia, nosotros, los estudiantes de la Escuela San José de Bernardino, junto con la maestra Jetmari Gaitán de Batista, estamos sumamente agradecidos por su tiempo y dedicación que ha tenido para nosotros los estudiantes y siempre la llevaremos en el corazón. Muchísimas gracias. Gustavo, dile a la escritora que también puede hacer, los niños pueden hacer algún tipo de pregunta en orden para que sea un poquito más fluida, pues, la intervención. Mientras van pensando la pregunta, yo quiero invitarlos a la presentación de mi nueva novela La Burbuja Invisible. Va a ser virtual. Yo le voy a mandar el enlace, porque es por la cámara del libro, a la profesora de Zoom, para que todos ustedes, porque esta es una novela que se puede mandar desde primaria, La Burbuja Invisible. Y el personaje principal tiene doce años. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta todos los temas y los subtemas de la novela. Diecinueve de agosto a las cinco de la tarde, lo van apuntando desde ahora. Yo le mando la invitación a la profesora para que ella la comparta con ustedes. Y vayan pensando en la pregunta. Una pregunta para la escritora David Díaz. Adelante. ¿Cómo se siente usted al vernos conectados un día al mes con nosotros, conectados al grupo de sexto A? Muy contenta, porque si el niño hace un círculo de lectura desde primaria, ese niño no va a tener problemas de comprensión lectora. Y cuando esté estudiando todo lo que lea, lo va a comprender, va a tener excelentes calificaciones, va a ser un profesional productivo. Y esa es la semilla que está haciendo la profesora Jet Mari con los círculos de lectura, para que ustedes sean personas bien exitosas y personas educadas en valores. ¿Cuántos años tiene su sobrino Raulito y cuál es el trabajo que tiene? Bueno, él se graduó en los Estados Unidos, tiene 25 años, 25 o 26, no recuerdo muy bien. Y él se graduó en administración de empresas y administra todos los negocios del papá de las fincas y tiene una maestría también en las fincas que tiene el papá en Tonosí y los negocios que tiene en el interior. Los negocios que tiene en Panamá los administra el papá. Taña Harris tiene una pregunta. Ajá, adelante. Escritora Rosemary, ¿usted cómo se describe de una manera críticamente constructiva? Bueno, yo antes que nada yo me describo como una persona sencilla, humilde, afectuosa, con un carácter que no es fácil, pero que yo logro controlar. Yo soy muy amena, alegre y cariñosa con las personas que lo tratan bien, con las personas que no suelo ser dura y con las personas que son groseras, no las soporto. Entonces, lo mismo que las personas que se creen más que otros. Entonces, ahí sí tengo conflicto de relación. Pero con niños tan bellos y tan amorosos como ustedes, soy la que ustedes me conocen desde hace más de cuatro años. Escritora Rosemary, ¿tabe una pregunta? Adelante. ¿De dónde salió la imagen y el personaje de Gabriel? Bueno, yo tuve un amigo imaginario, como yo cuento en la novela. Entonces, yo le dije a Raulito, dibújame un niño y pregúntale al dibujo cuál es el nombre. El primer nombre que te llegue a tu mente es esto, amigo imaginario. Y entonces, él hizo el dibujo, le puso color de cabello, color de ojos, todo. Y dice que él en su mente le preguntó, ¿cómo te llamas? Y contestó, Gabriel. Yo, Maravilla. Tatiana Troza. Adelante. Mi pregunta es, ¿de quién o qué usted se inspiró en hacer toda esa fantasía y los viajes del pasado en la novela Travesías Mónicas? Bueno, es que Raulito, cuando nació Raulito, sus abuelitos habían fallecido. Y él miraba el álbum familiar y él decía, ¿cómo me hubiera gustado conocer a mi abuelita Rosa, a mi abuelito Chavo? Y él iba a enamorar, enumerando a los familiares. Y me dijo, y también me hubiera gustado conocerte de niña porque vi una foto de niña. Entonces yo dije, la magia, a través de la literatura, vamos a hacer un viaje maravilloso, una travesía llena de magia, y vamos a ir al pasado para que tú puedas conversar. Y todo eso yo lo fui ideando a medida que conversaba con Raulito. Catrina, a través de la escritura. Adelante, Catrina. Escritura, ¿usted se acuerda que usted nos dijo que leyéramos por 22 días una novela y que al día 23 no íbamos a dejar de leer? Así es, yo me acuerdo. Eso es para formar el hábito de la lectura. ¿Cómo te fue? Bien, ya voy por el cuarto capítulo. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Y mira, con una novela muy importante, como es la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Me alegro, te felicito. Sigue todos los días. Y si Brown quiere hacerle una pregunta. Daniela, ya la... Adelante. Hola, Quintero, le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál fue la reacción de su sobrino Raulito al ver que su... a ver que su tía le había hecho una novela? Bueno, cuando se terminó la novela, yo le tuve que leer 90 páginas en voz alta. Yo estaba ya cansada. Y entonces la mamá quería leerle, pero él decía que no, que la tía Memi le ponía actuación a lo que le estaba leyendo. Y entonces la mamá comenzó a leerle unas páginas y después yo continué. Y en un solo tirón tuvimos que leerle toda la novela. Daniela Ayala. J.C. Brown quiere hacer una pregunta. Ajá, dígame, amor. Cuando escribí la novela Travesías Mágicas, ¿no sintió una experiencia mágica o fuera de lo humanamente posible? Sí, yo sentí eso que ustedes ven, que yo sentí que el palmoteo y como que Gabrielito estaba en mi casa, yo lo sentí. Porque es que cuando uno se mete a escribir, uno entra en esa novela, uno entra en la escena. Y cualquier cosa puede pasar. Daniela Ayala, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Daniela Ayala, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Buenas tardes, maestra, escritor Rosmarita Piaz. ¿Usted ha ido a todos los lugares que mencionó en la novela? Sí, a la mayoría. A la mayoría porque yo iba de niña. Por lo menos todo ese paseo por Calle 13, porque mis tías se quedaron viviendo en Calle 13 hasta después que se fueron para el Carmen. Así que toda esa trayectoria yo la conocía de niña. Además, para las vacaciones yo me iba un mes para la casa de Tota. Yanni Flores, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Primero, buenas tardes. ¿Usted planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja surgir sobre la marcha? Las dos cosas. Mira, esa es una pregunta de escritora. Yo hago lo que llamo un esquema estructural. Capítulo por capítulo voy poniendo los episodios. Pero si se me atraviesa una idea, mientras estoy haciendo la novela, yo la cojo. Porque por algo llegó esa intuición. Por algo llegó esa escena. Así que uso los dos métodos. Pero siempre comienzo con un plan, con un esquema estructural. Que es lo que digo, todo lo que va a tener la novela. Yo, Lelto, retiene una pregunta. Adelante. Cuando usted escribe una novela nueva, ¿cómo usted se siente? Bueno, uno cuando comienza a escribir una novela nueva no sabe si la va a terminar. Porque el tema se puede complicar. Yo, gracias a Dios, no he tenido bloqueos. Te puedes bloquear. Puede surgir una circunstancia que ya el tema no te resulte interesante, cosa que no me ha pasado. Así que uno es como una gran aventura. Que tú no termina hasta que pones el punto final. Ahí, cuando pones el punto final, termina la aventura y entonces viene la promoción. Pero esa creación no se termina hasta el punto final. Nathalie alzó la mano, levantó la mano adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿no va a pensar en sacar una segunda parte de travesías mágicas? No, si surge lo que yo llamo el detonante. El detonante puede ser como la novela Roberto, que me pedían mucho y me decían, queremos saber qué ha pasado en la fundación. Así que por ahora, no. Ese es el mundo maravilloso del niño que termina cuando el amigo imaginario se despide, pero sigue siendo su ángel de la guarda. Ustedes ven que cuando iban a atropellar a Raulito, llega y regresa a Gabrielito para protegerlo. Ahí termina la historia. Escritora, ¿qué sintió Raulito en ver el ortógrafo de Sandra Sandoval? De muy niño ha sido muy cercano a Sandra Sandoval y a Sammy. Entonces ellos tienen una gran amistad, pero de niño él sentía una adoración por Sandra. Así que ellos siguen, continúan con esa gran amistad. Una pregunta escritora. Adelante. El hecho de el galardón que estaba colgado al lado de la cama de Raulito del caballo Furia, ¿es verdad o era ficción? Sí, 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 es verdad. Raul tenía caballos peruanos y colombianos y se ganaban muchos galardones en la fe. Gracias. Señora Rosmarie, en el primer capítulo, si no me equivoco, Gabriel le dice que él estará hasta cuando termina su misión. Y en el capítulo nueve, él terminó toda su misión. Sí, pero él siempre lo va a acompañar porque el amigo imaginario casi siempre se convierte en el ángel guardián del niño. Y todos tenemos un ángel, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de percibirlo. Pero en ocasiones nosotros sentimos su protección, sentimos su guía cariñosa. Así que yo soy de los que creen que todos tenemos un ángel. Y Aniflora, ¿le puede decir una segunda pregunta? Sí, cómo no, mi amor. ¿Has cambiado algún final después de escribirlo? Sí, por un sueño. Casualmente la noche no dura para siempre. Yo tenía un final y se atravesó un sueño y cambié ese final. Vamos a permitir dos preguntas más para cerrar el video, para que no sea tan extenso. Y les voy a pedir, la profesora, la maestra Yedmari se los va a mandar, que ustedes lo compartan con su familia para que tenga bastantes vistas. Y les digan a todos los adultos en su casa que se suscriban a mi canal de YouTube. David, y a la campanita. Adelante, David. ¿Usted qué sintió cuando Gabrielito dejó de existir, pero dijo que siempre va a estar en el corazón de Gabrielito? Bueno, eso es lo que yo siempre sentí, lo que yo sentí cuando yo jugaba con mi amigo imaginario y de repente lo dejé de ver. Pero yo sabía que era mi ángel y que siempre estaba a mi lado. Janely Gordón. Adelante. ¿Qué significa para usted el título de esta novela? Bueno, es que es un viaje, es una travesía y mágica. Para en el título adelantar parte del argumento de la novela. Y me parecía que ese título que me llegó a mí en meditación era el adecuado. Una pregunta más, cerramos con la despedida de Yedmari. ¿Tú y vega otra vez? Dígame. Esto, sí, ¿de dónde ocurrió la idea que la historia de travesías mágicas fuera viajada de tiempo? ¿Dónde surgió la idea? Los viajes en el tiempo, porque si él quería visitar a su abuelito. Cuando tenía su edad, teníamos que viajar a 1914. Entonces fue por deducción lógica. Bueno, ya la profesora, la maestra Yedmari, que despida su actividad. En unos minutos yo les mando el enlace, profesora Yedmari. Estamos nuevamente agradecidos por estar aquí nuevamente con nosotros, valga la redundancia. Estamos maravillados. La estrategia de los chicos fue algo innovador, nacidos de ellos. Y saben que buscamos el empoderamiento en cómo ellos mismos busquen la manera de ver esta creatividad en cuanto a la comprensión lectora. Así que ellos jugaron con ese sistema de trabajo como actividad didáctica buscando palabras desconocidas para ampliar su vocabulario, su léxico y buscar valores que tenemos en práctica y que dentro del aula también estamos trabajando un valor por cada mes. Matheus, también quiere despedirse de ustedes. Gracias por compartir la lectura. Gracias por compartir la lectura. Matheus habla muy poco español. Pero lo habla bien, lo habla bien. Yo lo siento que lo habla bien. Que le estás aprendiendo muy bien. Ahora sí, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, amor. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.